Hola, me llamo Aitan, voluntario de Habitat, de Interamerican Academy. Mi experiencia trabajando aquí construyendo esa casa fue...todavía es bien especial para mí, pero tras venir aquí trabajando, saber que estoy haciendo algo bien para otra gente, que su casa se subió en terremoto y me siento tan bien apoyando todo este caso, que ellos van a saber que hay alguien que les pueda ayudar. Es mi segundo día, no voy a mentir, es difícil, pero yo creo que cada vez que trabajo con una herramienta es un paso más cerca que esa gente va a tener una casa. Pues yo creo que todos deberían de como intentar de venir aquí y de ayudar un poquito. Cada gente, cualquier persona que va a venir aquí solo va a hacer a otra gente más feliz. Y, ojalá que el próximo año vamos a tener más gente que nos pueda ayudar.